Bienvenidas a Mujer a Otro Nivel, un programa lleno de muchas sorpresas, mucha alegría y hoy nos encontramos aquí directamente desde el centro La Casona de la Senda Antigua, un lugar precioso para poder retirarnos. Usted, pastor, pastora, puede reservar este lugar tan precioso llamando al 787-730-5880. Este lugar estamos cerquita del cielo, cerquita del lago La Plata en el barrio en Toalta. Así que usted venga para acá, traiga su congregación para este lugar tan precioso porque sé que la van a pasar muy bien. Y hoy tenemos un programa bien especial. Está la pastora Marta con una palabra poderosa, una palabra que edifica, una palabra que cambia, una palabra que transforma tu vida. En la sección El Pan para tu Día. Maritere Vázquez, desde mi lugar secreto, vamos a comenzar a separar ese tiempo para poder tener intimidad con Dios. Y ahí, en el lugar secreto, es donde tenemos la identidad de Dios para nuestra vida. Es donde Dios nos refleja y nos dice cuál es el plan que Él tiene para nuestra vida. Y en Reflexiones de Vida, estoy bien contenta porque hoy tenemos la invitada muy especial. Ella se llama Annette Cora. Annette Cora tiene un testimonio de liberación poderoso porque el tiempo de los milagros, amada, no ha pasado. Le estamos creyendo a Dios por cosas grandes, así que no se retire de su televisor porque Mujer a otro nivel acaba de comenzar. Hola, saludos, bienvenidas a Reflexiones de Vida. Como ya les he dicho anteriormente, vamos a estar trayendo invitadas con testimonios poderosos porque la palabra dice en Daniel 4.2 que nos conviene testificar. Y estamos en este lugar tan precioso, cerquita del cielo. Es la casona, donde ustedes pueden separar este lugar para retirarse con el Señor. Un lugar precioso. Recuerden, pueden llamar al 787-730-5880 para separar este lugar. 787-730-5880 para separar este lugar tan precioso. Y hoy estoy bien contenta porque tengo una invitada bien especial. Ella es miembro de la iglesia La Senda Antigua. Ella se llama Annette Cora. Annette, bienvenida a Reflexiones de Vida. ¿Cómo estás? Buenas, Dorín. Estoy bien contenta. Me siento bien bendecida de estar en este lugar tan maravilloso y estar en este programa tan especial para las mujeres, ¿verdad? De este país. Sí, qué bueno, Annette. Me gustaría, ¿verdad? Que pudieras contar tu testimonio. Sabemos que el tiempo, ¿verdad? Que es un poquito más corto, pero que tú nos puedas contar a todas esas mujeres preciosas del Señor que nos están viendo a través de mujer a otro nivel. Tú puedes contar qué fue lo que el Señor hizo en tu vida. Pues mira, Dorín, a mi corta edad, a los cinco años, yo sufrí un abuso sexual, de cual de ahí marcó mi vida negativamente. Sí. Luego de eso, cuando crezco, empiezo a utilizar drogas. Yo perdí mi identidad. Sí. Yo me avergonzaba de mí misma. Yo tenía una baja autoestima. Sí. Que me llevó también al intento de suicidio. Sí. Todas esas cosas fueron desmascarando algo en mí que yo no era. Claro. Entonces yo empecé a entender cuando viene y Dios llega a mi vida, cuando Él me liberta de las drogas, porque entro a un hogar de rehabilitación cristiano. Gloria a Dios por ellos. Sí. Ahí conozco al Señor mi primera vez en mi vida, tenía 21 años nada más, pero Dios me liberta del deseo de morir, de las drogas. Las drogas, pasa un tiempo, pero todavía había cosas que yo no había trabajado en mi vida. Y era que yo creía que era homosexual, que yo era lesbiana. Ajá. Y cuando yo empiezo a creer eso en mi vida, empieza a chocar la palabra conmigo. Sí. Y yo decía, pero es que yo me siento así, Dios dice que yo soy de otra manera. Sí. Entonces empiezo a estudiar la palabra y cuando me doy cuenta lo que Dios pensaba de mí, pues era totalmente diferente a lo que yo había pensado, a lo que yo había creído toda mi vida. Empiezo a creerle a Dios, empiezo a confiar en Dios, empiezo a darme cuenta que solo Dios podía, ya había hecho cosas en mi vida y si ya lo había hecho antes, ¿cuánto más ahora? Porque yo sí quería dejar de ser lo que yo pensaba que era, que era lesbiana. Ahora empiezo, llego a la iglesia, a la senda antigua y le doy mil gracias a Dios por estar en ese lugar. Ahí de verdad yo empecé a sentirme libre, empecé a aprender la palabra en otro nivel, en otras áreas donde ese tema yo no lo tocaba. Y ahí, no es que se tocaba el tema, pero empiezo a ver quién es Dios y empiezo a conocer al Dios real que empieza a decirme, tú eres mi hija, tú eres mujer y yo quiero levantarte, llevarte a otro nivel y lo hizo. Yo llevo tres años, voy para cuatro en la senda antigua y puedo declarar con mi espíritu, con mi vida y con mi alma que yo soy libre de todas esas cosas que le he dicho, depresión, de todo. Yo me siento una mujer feliz, me siento mujer, me siento completa, quiero casarme, tener hijos, quiero hacer todas las cosas que Dios había tenido para mí y yo por pensar que era de una manera y no creerle a Dios, pues había desechado en mi vida porque de verdad lo había hecho, pero ahora tengo una fe diferente. Poderoso testimonio, Anette, te felicito, te bendigo. Amén. Gracias por estar aquí en Reflexiones de Vida. Ya ustedes saben, amada, no hay nada imposible para el Señor. ¿Quién realmente nos da la identidad? ¿Cómo Anette Cora supo cuáles eran los planes de Dios para su vida? En la palabra. Ella comenzó a leer la palabra del Señor y ahí están los planes y está todo lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Ahí están todas las promesas para nosotros que somos hijas. Entonces, cuando ella comenzó a leer la palabra del Señor, ella se dio cuenta de todas las bendiciones que Dios tenía para ella. Así que, mujer, que me estás viendo ahora mismo, quiero decirte que hay buenas noticias para ti, ¿verdad, Anette? Sí puedes ser libre. Sí puedes ser libre. El enemigo muchas veces, ¿verdad, Anette, te puede susurrar, no puedes, nunca saldrás de esto, no puedes, no vales nada. Y de todas, de todas cosas, del suicidio, el que se quiera suicidar, me libró de quererme morir. Nunca más yo he vuelto a sentir quererme morir. Exacto. Me libró de una baja autoestima porque ahora yo me amo. Me libró de las drogas. Dirán, esta muchacha que hay muchas cosas, pero es que así, cuando tú tienes llamado del Señor, el diablo quiere destruirte. Y él quiso, pero no pudo. Pero no pudo. Porque ya yo conocí al Señor. No pudo, así es. Y quiero decirles que Anette es una servidora incansable para el Señor. Si ustedes me preguntan, Dorín, en cuál área de la iglesia Anette sirve, le voy a decir, hermano, en todas. Ella ayuda en todo porque, ¿saben qué? Al que mucho se le perdona mucho, aprende a amar. Y nadie nos ama más que el Señor. Y nada ni nadie en la tierra nos pueden dar lo que Dios nos da. Así que, amada, ya ustedes saben, no hay nada imposible para Dios. El tiempo de los milagros no ha pasado. Ahora siempre les recomiendo, no se queden en su casa encerradas. No se aíslen. El enemigo, ¿verdad? Le gusta aislar. Le gusta que tú te quedes sola porque serías un blanco muy fácil para él. Pero cuando tú sales de tu casa, amada, buscas ayuda, vas a una iglesia, te congregas, los hermanos oran por ti, el Señor hace cosas extraordinarias. Anette, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación en Reflexiones de Vida. Así que, amada, será hasta el próximo programa aquí en Mujer a Otro Nivel. Mujer a Otro Nivel Bendiciones y buenos días a todas esas mujeres bellas y hermosas que nos están sintonizando desde todas partes del mundo, ¿verdad? Y en este día quiero darle la bienvenida a mi sección, El Pan para tu Día. Y yo te quiero hablar en esta mañana preciosa que el Señor hizo para nosotras de un tema muy peculiar en este tiempo, donde, pues, en momentos de crisis tomamos decisiones erróneas o incorrectas. Y yo quiero hablarte que el mismo David tuvo, en cierto modo, esa pregunta, y lo podemos ver en los Salmos. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores y librarme de los que me son ocultos? David se hizo esa pregunta en cierto momento, porque estaba pasando por muchas situaciones y tal vez no encontraba soluciones a sus problemas, pero era tal vez que estaba haciendo las cosas equivocadamente y no se había dado cuenta. Y él se preguntaba, ¿quién podrá hacerme entender que estoy haciendo las cosas mal? ¿Y quién me podrá librar de las cosas que aún me son ocultas? Las cosas ocultas es que no se han manifestado, cosas ocultas es que están escondidas en algún lugar, pero tenemos que sacarlas a la luz, ¿para qué? Para corregirlas. Y mira, algo muy triste y doloroso es el tener que sufrir consecuencias de nuestros errores, porque aún cuando nosotros decidimos hacer algo, vienen consecuencias a nuestras vidas, sabiendo si tomamos el camino correcto o incorrecto, como quiera, vamos a recibir consecuencias. Y cometer errores significa tomar decisiones de cosas desertadas, de cosas que son inciertas y elegir un rumbo equivocado. La situación más difícil o lo podemos llamar así, la condición humana peor y más triste, es cuando una persona o un hombre o una mujer piensa que está haciendo las cosas correctamente, pero realmente no están correctas. La única manera de saber nosotros en que estamos en lo correcto es buscando la dirección del Señor. Señor, nunca se considera el error de una persona como algo grave. Esta persona que piensa que está haciendo las cosas bien, no está pensando que está haciendo algo grave, sino que lo vuelve a hacer y vuelve a suceder las mismas consecuencias, porque piensa que está actuando bien o que está eligiendo un buen camino. Pero hoy yo quiero llamar tu atención en ese sentido para que ya no sigas cometiendo los mismos errores una y otra vez. Hay una canción por ahí de otros tiempos que dice que tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y yo te quiero decir que no es momento de tropezar nuevamente con el mismo peñón, con la misma piedra y no volver a hacer las cosas incorrectamente. Es que es tiempo de reflexionar, es tiempo de evaluar tus acciones, es tiempo de ver en qué cosas tú estás equivocando. Y así como David le decía al Señor, ¿Quién me podrá hacer entender de mis errores? ¿Y quién me librará de las cosas que son ocultas que yo no estoy entendiendo? Mira, es el tiempo de nosotros reflexionar. Cuando hay una crisis, cuando las cosas no te salen bien, detente, detente, detente un momentito y reflexiona, porque algo estás haciendo mal. Tomamos el error como una cosa trivial o algo liviano y lo resolvemos simplemente con un disculpe, o no fue mi intención a herirte, o lo hice sin querer, y justificamos el error por el hecho de haberlo cometido sin una intención mala. No obstante, irremisiblemente recibiremos las consecuencias de esos errores cometidos aún aquellos que son sin intenciones malas. Y cargaremos toda una vida con los resultados duros y tristes de habernos equivocado en las elecciones de las decisiones que nosotros tuvimos. Mira, como un ejemplo, yo te voy a decir que cuando nosotros tomamos decisiones incorrectas, repercuten para toda nuestra vida, y es cuando nosotros vamos a elegir una pareja y elegimos la incorrecta, mira, tienes que cargar con eso toda la vida. Elegir un empleo o una posición nueva de trabajo, mira, no lo podemos tomar de un momento para otro, pero tenemos que evaluar y revaluar y pedirle dirección al Señor, elegir una iglesia donde nosotros vamos a congregarnos, donde nosotros vamos a crecer y a discipularnos, conlleva tiempo, conlleva el pensar. Elegir una carrera universitaria, yo no sé qué es lo que tú tienes que decidir, yo no sé qué es lo que tú tienes que evaluar, yo no sé qué es lo que tú tienes que reflexionar para tomar una decisión hoy, pero mira, antes de tomar la decisión, pídele a Dios la dirección. Dice en el Salmo 37, 23, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino, mas cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Y también dice en el verso 5, Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. No tomes decisiones sin primero preguntarle al Señor cuál es la mejor decisión para tu vida. Déjale al Señor esa oportunidad, elige bien el camino que debes de seguir en tu vida, está el camino de la vida y de la muerte, elige la vida para que vivas, dice la palabra del Señor. Así que si hoy tú estás a punto de tomar una decisión, mira, reflexiona, evalúa, porque la decisión que tú tomes hoy va a beneficiarte en un futuro, pero también pueden venir consecuencias malas si tomas el camino incorrecto. No pienses que estás haciendo las cosas correctas, pregúntale al Señor si estás haciendo lo correcto, o pregúntale a alguien que ya haya pasado por el mismo camino, para que tú puedas, mira, tomar decisiones buenas, apropiadas, y mira, el Señor sea el que guíe tu camino. Hasta aquí mi sección de hoy, así que nos despedimos en esta preciosa mañana y te bendigo. Mujer Otro Unifel Mujer Otro Unifel Bendiciones, una vez más desde mi lugar secreto, anhelante de que pudiéramos estar juntas nuevamente, y vamos a darle continuidad al programa de la semana pasada, donde estuvimos hablando de cómo nosotras desarrollar ese espacio al que llamamos nuestro lugar secreto. Te sugerí que buscaras un lugar en tu casa donde tú te sientas completamente cómoda, y donde no interrumpas la dinámica y la rutina de tu familia para que ellos tampoco te interrumpan a ti. Sugerí que en medio de las sugerencias que te hice, o que vamos a repasar en este momento, es cuándo vamos a ese lugar secreto. Bueno, más adelante te vas a dar cuenta que una vez entramos a ese lugar secreto, nunca salimos, pero hablando en términos de espacio y tiempo, cuándo vas a entrar a ese espacio que vas a separar, en el momento del día donde tú te sientas más cómoda. Si eres profesional, trabajas afuera, quizás se te hace cómodo levantarte un poquito antes y sacar ese tiempo en la mañana antes de salir a trabajar. Quizás se te hace más fácil en la noche cuando ya has regresado y has terminado con la rutina del día. No sé, amada. Tú sabrás cuál es el mejor momento. ¿Cuánto tiempo? Sugerí que comiences con 15 minutos. Aquellas que ya han comenzado a gustar de la oración y de ese tiempo que sacamos para estar en la presencia del Señor, sabemos que con 15 minutos no nos da. Es un tiempo, 15 minutos se nos va en un abrir y cerrar de ojo. Pero si tú estás comenzando como un día, nosotras también comenzamos. 15 minutos es un tiempo adecuado. Te sugerí que la frecuencia con la que vas a entrar a ese lugar secreto, hasta tanto hagas el hábito, sugiero que lo hagas todos los días. Tú sabrás cómo manejas tu tiempo, sabrás cómo lo puedes atemperar dentro de tu agenda. Pero una vez entres al lugar secreto, te vas a dar cuenta que entras y ya nunca más vuelves a salir porque una vez aprendes a entrar en la presencia del Señor, una vez aprendes a intimar con su Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que el lugar secreto eres tú misma y que donde quiera que tú vayas, su presencia va contigo. Pero eso lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir desarrollando según vayamos pasando el tiempo que estamos juntas. ¿Qué debe tener tu lugar secreto? Pues te sugerí que tengas una butaca, que tengas una silla. Quizás no quieres ni siquiera una butaca o una silla y lo que haces es que pones unos cojines. Amada, cómo tú te sientas más cómoda. Lo que sí es necesario que tengas es que tengas tu Biblia y que en ese espacio nadie te incomode, que en ese espacio nadie te interrumpa. Es la palabra que realmente quería usar. Y es importante que entiendas que la razón por la que nosotras vamos a estar entrando en ese lugar secreto es por lo que habíamos mencionado antes. Todas nosotras tenemos un propósito y quien nos asiste a nosotras para cumplir esa asignación es el Espíritu Santo y a ese lugar nosotros vamos a entrar para tener comunión con el Espíritu Santo. Pero no solamente entramos a tener comunión con el Espíritu Santo porque tenemos una asignación o un propósito. Es que a ese lugar entramos y adoramos. A ese lugar entramos y nosotras escudriñamos la palabra. A ese lugar nosotras entramos y nosotras comenzamos a ser restauradas. Y esa es la parte en la que yo quiero enfocar contigo hoy. Nosotras, y ya lo habíamos discutido en otros programas, fuimos creadas a imagen y semejanza de nuestro Creador. Sin embargo, por causa de la desobediencia, esa naturaleza fue corrompida. Pero cuando nosotras comenzamos a caminar con el Espíritu Santo, cuando nosotras comenzamos a entrar en esa presencia, cuando nosotras le damos la oportunidad a Él de que entre en nuestras vidas, comenzamos a restaurar. Y esa es una de las razones por las que nosotras entramos en un lugar secreto. Queremos restaurar las memorias. Queremos restaurar el corazón que quizás está herido, que quizás está lastimado. Queremos restaurar todo lo que en nosotras no nos permite vivir con la identidad con la que fuimos creadas. Por eso, amada, en ese lugar secreto es importante que la oración sea un estilo de vida dentro de tu casa. Porque una de las responsabilidades o de las órdenes que a nosotras nos fueron dadas, y te sugiero que regreses otra vez a Génesis, ya lo habíamos discutido. Génesis 1, del 26 al 28, y recordamos la parte donde a nosotras se nos dio la orden de señorear. Y nosotras tenemos que volver a ubicarnos en esa posición donde nosotras podemos señorear nuestra vida, nuestras emociones y todo lo que nos ha sido entregado. Y también podemos señorear nuestra casa. Y amada, cuando yo hablo de señorear nuestra casa, yo no estoy diciendo que tú vas a entrar en conflicto con la asignación que le han dado a tu esposo, porque la asignación de tu esposo es ser el sacerdote de tu hogar. Pero juntamente con él, porque nosotras somos mujeres idóneas, porque nosotras somos mujeres que trabajamos juntamente con él la atmósfera de nuestro hogar, nosotras estamos llamadas a señorear. Y cuando estamos hablando de señorear, estamos hablando de que estamos llamadas a usar la autoridad y el poder que Dios nos dio para mantener dentro de nuestra casa. Primero en nuestras vidas, luego en nuestra casa, en el lugar de trabajo, en nuestra comunidad y donde quiera que nos paramos, nosotras estamos llamadas a mantener una atmósfera sana, a mantener una atmósfera limpia, a mantener una atmósfera de paz, a mantener una atmósfera de gozo, a mantener una atmósfera de amor. Pero nosotras no podemos mantener esa atmósfera si primero nosotras no estamos sanas. Nosotras no podemos señorear si no hemos aprendido a señorear nuestras vidas. Y en ese lugar secreto, nosotras vamos a ir sanando. Y conforme vamos sanando, vamos reconociendo y se nos va añadiendo, por decirlo de alguna manera, la autoridad y el poder que nos ha sido delegado. Y vas a ver, amada, cómo la atmósfera de tu casa va a comenzar a cambiar. Vas a ver cómo tu misma vida comienza a cambiar. Yo te pido que en este momento inclines tu rostro porque voy a hacer una oración. Señor, yo te pido en este momento, Espíritu Santo, que asistas a cada una de mis hermanas que me están viendo en este momento. Sabemos, Señor, que comenzar un hábito nuevo representa determinación, requiere un carácter, requiere que tomemos decisiones. Y yo te pido, asiste a cada una de ellas para que a partir del momento en que tomaron la decisión de entrar al lugar secreto puedan permanecer. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Estamos contentos y agradecidas del Señor por un día más de vida. Espero que este programa haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Recuerden, escríbanos, mujerautronivel.ctni.gmail.com Nosotros queremos saber de usted. Escríbanos y déjenos saber de dónde nos están viendo para poder enviarles un saludo. Pero también queremos que nos escriban su petición de oración. Porque al final, después de cada programa, nosotras queremos orar por usted. El tiempo de los milagros no ha pasado. Así que vamos a orar juntas, todas en acuerdo, por creerle al Señor, por su milagro. Sean bendecidas y será hasta el próximo programa en Mujer a Otro Nivel. Mujer a Otro Nivel Mujer a Otro Nivel Mujer a Otro Nivel Mujer a Otro Nivel Gracias.